La competencia se realizó el pasado sábado 29 de septiembre en el distrito de Violey, en la cual aficionados al atletismo se hicieron presentes desde las 9 de la mañana para participar de esta actividad. Esta competencia tuvo un recorrido de aproximadamente 16 kilómetros, los cuales tuvieron que recorrer los 25 atletas que participaron. El ganador fue Guillermo Ovando.